Españoles, en estos días en los que se está produciendo una ola de ataques contra la figura de su majestad el rey Felipe VI, jefe del estado de España, y por lo tanto se está atacando a la línea de flotación de la unidad de España, les quiero decir lo siguiente. Hay algunos que se basan, por ejemplo, en, bueno, están muy disconformes con que el rey haya firmado la ley de amnistía, porque no se han parado a pensar y o han escuchado a personas que les han convencido de que el rey se podía haber negado. Yo he explicado en este canal que legalmente el rey ha hecho lo que tenía que hacer. Aún así hay personas que dan el siguiente argumento, el rey podría haber actuado de otra manera, podría haber mandado un mensaje, como hizo por ejemplo en 2017, que apareció ante las cámaras. Podría haber actuado de otra manera, eso piensan algunos. Pero eso hubiera significado inmiscuirse en las cuestiones que en este sistema político que tenemos, desgraciadamente en este caso solo corresponden al gobierno y a las cortes generales. Entonces, si el rey hubiera hecho eso de forma abierta, habría roto su neutralidad públicamente. De modo que habría traído las iras de la otra parte del espectro, el comunismo, el separatismo, el terrorismo, el republicanismo, que los quiere guillotinar. Ahora, en cambio, al no aparecer en televisión, por ejemplo, a dar un mensaje a los españoles o en algún acto sobre este tema, pues hay otros que no pertenecen a estos sectores que también lo quisieran guillotinar. En realidad, todas las personas que están publicando comentarios en las redes sociales son responsables de la oleada de odio y de ataques a la corona que se están produciendo y a la que los enemigos de España están contentísimos. Dicen algunos que, al firmar la ley de amnistía, se ha deslegitimado el propio mensaje que hizo el jefe de Estado, rey de España, en octubre de 2017, en el que, en el que, en aquel momento, el rey actuó, dicen algunos, desde un plano no exactamente constitucional. Niego la mayor. El 3 de octubre de 2017, su majestad el rey actuó de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a la constitución, con aquel mensaje, no olvidemos, extraordinario. Extraordinario. El rey en 2017 no apareció ante las cámaras cumpliendo un papel fuera de la constitución, sino que lo hizo dentro de la constitución, porque ocurrió después de la celebración de un referéndum de independencia de Cataluña, conocido por el 1 de octubre, un referéndum de autodeterminación que fue declarado, y les recuerdo este matiz, fue declarado constitucionalmente ilegal y, a pesar de eso, fue convocado por el gobierno entonces regional de Cataluña. Este referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017, es decir, un mes más tarde. Y celebrado ese referéndum, además, el 1 de octubre, su majestad el rey apareció ante las cámaras. Quiero llamar vuestra atención en estos momentos a un hecho muy relevante y que deben de tener en cuenta. El rey se pronunció públicamente una vez que se pronunció la justicia, uno de los poderes del Estado, el poder judicial. No antes, que es lo que mucha gente le está exigiendo hoy. Por lo tanto, puedo estar prácticamente seguro de que su majestad el rey volverá a salir, si es necesario, de forma extraordinaria, a informar a los españoles, de forma extraordinaria, repito, una vez que la justicia se vuelva a pronunciar e invalide constitucionalmente la ley de amnistía. Y, siempre y cuando, el gobierno de España, imitando lo que hizo el gobierno de Cataluña en aquellos días, de octubre del 17, no acatara la sentencia. Así que, se equivocan profundamente y actúan con mucha temeridad y algunos con mucha deslealtad, todos aquellos que están atacando de forma inmisericordia al rey. Personas anónimas, por ejemplo, aquí en esta plataforma de YouTube, medios de comunicación que actúan a través de YouTube, que es la plataforma donde yo me muevo, redes sociales, todos están actuando de una forma que es la que quieren, precisamente, los enemigos de España. Así que yo, desde aquí, solamente tengo el poder de decirles que todo el que está haciendo esto, se está equivocando profundamente y está poniendo en serio peligro nuestra convivencia. Por lo tanto, este es el mensaje que les quería dar hoy, viernes 13 de junio de 2024. Viva el rey y viva España. Por cierto, ven ahí ese cuadro de su majestad el rey, junto con una carta que recibí de la Casa Real Española, Palacio de la Zarzuela, Madrid, 3 de julio de 2019. Una carta donde se me daba las gracias por haberme dirigido a la Casa Real y por mi labor de defensa de la corona y de España. Otros, a lo mejor, colocan ahí su placa de YouTube. Yo hoy he preferido colocar eso, que me hace sentirme orgulloso de defender a mi patria, de defender la convivencia y de defender la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!